¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente compartiendo esta pequeña charla de Catecismo. El día de hoy te voy a compartir el tema 6 que viene en tu libro de segundo año de confirmación. Ese tema se llama Ser profeta, anunciar o denunciar. Y bueno, vamos a iniciar nuestras clases y nuestra plática del día de hoy, como siempre, haciendo una oración. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias porque hoy podemos escuchar tu palabra y poder aprender de ti. Te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder guiar a nuestros amigos y a nuestra familia. Y sobre todo, Señor, para que podamos anunciar y ser profetas como tú nos has enseñado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y es muy importante, pequeños, que el día de hoy, antes de que te expliquemos el tema, veas esta siguiente escena. Pon mucha atención a todo lo que sucede alrededor porque ahorita lo vamos a platicar. Y entonces, comenzamos. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa, señorita? ¿Ve? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí se ve! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, está bien! ¡No, vámonos! ¡Vámonos ya! ¡No, vámonos! ¡Hay que ver! No, si denunciamos va a ser un lío y además no la conocemos. ¡No nos cuesta tanto preguntar! Ocho de cada diez mexicanos sufren injusticias. Si usted sufre una, llame al 0187900. Llame ya. ¿Qué tal la escena, amigos? Pues así, como lo vimos hace un instante en esta pequeña demostración, de lo que tristemente pasamos día a día. Probablemente lo has escuchado. A lo mejor y tristemente, si te ha sucedido, pues es parte de nuestra realidad. Pero ¿sabes qué? Hay algo muy importante en esta escena que me gustaría que tú, más allá del asalto, recordaras. ¿Recuerdas ese momento donde quería denunciar y donde la querían ayudar? Y eso es donde va nuestro tema. ¿Sabes qué es un profeta? Un profeta es aquella persona que anuncia, pero que también denuncia. No solamente se trata de anunciar como un mensaje muy lindo, sino también, al igual que Jesús, Él venía a denunciar todas las injusticias. Todo lo que no estaba bien y todo aquello que lastimaba a la otra persona. Por eso, ahora que nos toca vivir estas realidades tan tristes, es muy importante que recuerdes que todos somos profetas. Que no solamente es decir, tomé mi clase de catecismo, hoy aprendí esto, sino que tú te des cuenta que en todos los lugares también hay injusticias. Pero sobre todo que tú recuerdes que dentro de estas injusticias tú estás llamado a denunciarlas. Que no te dé miedo. Hay ocasiones en que nosotros podemos decir que no estoy preparado o que tal si me pasa algo. Pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Y tú estás muy pequeño y a lo mejor a tu edad me vas a decir, es que me pueden llevar, me pueden hacer algo. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo muy, muy importante. Así como Dios te ama, Dios te fortalece y te ilumina. Y probablemente no te va a decir, ve y tú peleate con el que está saltando. Pero sí te va a decir, ve y busca donde puedas hacer una llamada y denuncia lo que está sucediendo. O si vas en el coche con tus papás y estás viendo que están asaltando un camión, pueden buscar una patrulla y avisar. Aquí es muy importante la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ser profeta no solamente es decir las cosas lindas y pensar que ser profeta y saberme los mandamientos y saberme muchas oraciones, eso ya me hace profeta. Eso te hace como partícipe de tu fe, pero eso no es ser profeta. Ser profeta es demostrarlo con tus acciones, ayudando y cuidando a los demás. Cuidando desde tu casa, cuidando a tus vecinos, cuidando a tus amigos. A tu edad, entre tú y tus amigos se platican muchas cosas. Y probablemente también les platicas situaciones que son muy personales. Y hay situaciones en las que también tú como amigo tendrás que darles un consejo. En ese momento que tú tienes que dar un consejo, ahí estás demostrando y es tu oportunidad para ser profeta. Porque tú puedes denunciar y denunciar se refiere a, si tu amigo está haciendo algo malo, se lo tienes que decir. Si es tu amigo y si es alguien que te interese, tienes que decirle cuando no está haciendo correcto las cosas en su vida. Entonces, esta semana te vamos a pedir algo muy importante. Cuando tú fuiste bautizado, tú empezaste a formar parte de la iglesia y de la familia de Dios. Ahí empezó ese caminar. Y empezó tu caminar para poder ser profeta. Te voy a pedir que busques, que les digas a tus papás, que busquen esa foto ahí en el baúl de los recuerdos de tu bautismo, de tu bautizo. Y que te platiquen cómo fue ese día. Cómo eligieron a tus padrinos, cómo se prepararon ellos, si estaban emocionados, qué es lo que pasó para celebrar tu bautizo. Y la siguiente semana, pues se lo platiques a tu catequista. Y puedan todos compartir ese primer paso que se dio en su vida para poder ser profeta. Cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.